Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Karo y estamos en el segundo episodio de esta miniserie sobre objetos premium de la tienda de los Sims 3. Si no han visto el primer episodio, les recomiendo que lo vean porque ahí explico qué son estos objetos y además les cuento sobre uno de mis objetos favoritos. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el objeto que ven aquí atrás, que es la freidora Caprichitos Fritos. Es un objeto de cocina que me encanta, a mí la comida de los Sims me parece totalmente linda. Entonces, cuando se añaden nuevas comidas, es muy 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 divertido y muy entretenido. Para comprar esta freidora tienen que ir al modo comprar y la van a encontrar en cocina, bajo la categoría de electrodomésticos pequeños y ahí va a estar muy fácilmente. Se llama freidora Caprichitos Fritos y cuesta 550 simoleones. La descripción es muy graciosa y dice, con la freidora Caprichitos Fritos podrás tentar a la suerte, al fuego y a la amenaza de ganar unos kilitos de más, mientras disfrutas de nuevas comidas mucho más crujientes. Esta chispeante adición a la cocina de tus Sims es fácil de usar y muy rápida y forma un tándem ideal con la heladera Bocados Helados. El helado frito es un oxymoron que hay que probar para creérselo. Ponte manoplas de horno dobles y hazte con la freidora Caprichitos Fritos hoy mismo. Como dice en la descripción, es pareja con otro objeto que es una heladera o una máquina para hacer helados que no tengo, así que nada más voy a hacer el review de esta. Pero entre las dos, si las pones juntas en un solo lote, puedes hacer más comidas incluso. Así que tener las dos es bastante bonito, pero bueno, en mi caso no la tengo. Entonces, como les decía, pueden comprarla. Igual que la vez pasada, el link para comprarla en la tienda oficial va a estar en la descripción. Todos los objetos premium rondan los 500 in points, o sea, más o menos como 5 dólares. Así que si quieren comprar algún objeto, no es tan caro si compran uno solo, por ejemplo. No tienen que comprarlos todos, no tienen que tenerlos todos, no todos los pueden llamar la atención. Pero en este caso, yo les estoy contando uno por uno para que decidan cuál es el que más les gusta. Entonces, vamos a utilizar esta freidora para saber cómo funciona. Porque como les había comentado, no es lo mismo leer la descripción que verla usada en vivo. Entonces, vamos a ir. Si le damos clic, nos da freír y comer y servir. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, podemos servir chocolatina frita, perrito de maíz frito, tiras de cebolla fritas, pollo frito, zanco de pavo frito, pescado frito, palitos de queso frito, burrito frito, bacon frito, helado frito, helado de bacon y arce frito y buñuelo de helado frito. Estas son las tres comidas que nos dan si tenemos una heladera o una máquina de hacer helados junto. Entonces, vamos a hacer una chocolatina frita. En serio, añade muchísimas comidas. Por eso es que me gusta mucho recomendarla porque es algo tan sencillo, pero es tan bonito que los Sims tengan diferentes comidas. Que la verdad, para mí, vale muchísimo la pena tenerla. Ahí está cocinando. Es bastante peligrosa estas máquinas, pero bueno, en este caso los Sims tienen mucha precaución. Él está dando la vuelta. Y se está maravillando con el olor. Y listo, ya lo sirvió. Y aquí tenemos caridad grandioso. Vamos a seguirla, a que se la coma. Y que dice, chocolatina frita preparado por el Sim. Y dice que es de calidad grandiosa. Entonces, ya tenemos nuestra comida recién hecha. Y como ven, está llenando la barra de hambre totalmente normal. Como cualquier otro objeto que haga comida, como una estufa o lo que sea. Entonces, funciona igual. Si los Sims quieren vivir de cosas fritas. Si quieren tener el sueño de vivir de cosas fritas, ya lo pueden hacer. Entonces, vamos a hacer que él cocine. ¿Qué les parece un zanco de pavo frito? Tal vez él no sea la mejor opción para cocinar, pero vamos a ver cómo le va. Entonces, va a cocinar una comida grupal. Ahí está una gran pierna de pavo. Y también se está maravillando por eso. Y es la misma animación. O sea, no va a variar tanto. Aparece está lloviendo, creo. No va a variar tanto, pero la cantidad de comidas es algo curioso de ver. Y como les había dicho, son un montón de comidas. Entonces, sí vale la pena. Para mi gusto, sí vale la pena. Ahí tenemos una gran pierna de pavo. Que se multiplicó. Vivir de cosas fritas, qué gran sueño. Vamos a comer un poco de eso. Y vamos a hacer que ella venga y cocine otra cosa. Para que sigamos viendo. Servir. Vamos a servir palitos de queso. Vamos a tratar de hacer varias comidas para que ustedes las conozcan. Y aquí está él comiendo. Su gran pierna de pavo. Una por cada sí. Y vamos directo a ver cómo cocina eso. Solo son palitos de queso, así que... Son deliciosos, son fritos. Nada puede fallar. Y además está ganando cocina. Habilidad de cocina. Y ahí tenemos dos palitos fritos de queso. Se ven totalmente deliciosos. Vamos a servir un... ¿Qué les parece? Burrito frito. Se ve absolutamente delicioso. Me comería esto en un instante, en serio. Así con la salsa a los lados y todo. Ah, delicioso. Ahí está el burrito frito. El burrito frito no lo comería, pero lo demás sí. Ya acabaste de comer. Aquí tenemos un estado de ánimo. Ay, te quemaste, cuidado. Comida de ánimo. Nada como un poco de comida para llenar el espíritu. Ella también tiene ese. Y una comida excelente, además. Ay, ve al baño. Córrele. Ve al baño. Y aquí tenemos el burrito o los burritos fritos. También se ve un delicioso. Creo que todo lo que esté frito me va a parecer delicioso. A ver, vamos a servir tiras de cebolla fritas. Ya nada más vamos a hacer el pescado frito para probar. Ay, las tiras de cebolla. Deliciosas. Yo siempre estoy hablando de comida. Lo siento tanto, pero sí se ve delicioso. Sobre todo esto. Esto se ve delicioso. Esto también. Y creo que los sims... Ahí está. Esto también es a lo que quería llegar. Se llega a ensuciar bastante rápido. Pero bueno, tomemos en cuenta cuántos cocinaron. Hicieron uno, dos, el otro, tres. Y el que ya hizo individual, cuatro. Creo que fueron cinco en total. Así que sí llegaron a utilizarla bastante. Vamos a hacer que sirva pescado frito. Y luego vamos a limpiar para que vean también que es muy fácil. Simplemente lo limpian como cualquier otro objeto. Y ahí está un gran filete de pescado. Vamos a acelerarlo un poquito nada más. Ay, cuidado. Está caliente. Cuidado. Y ahí está el pescado, hasta con su ensalada y todo. Muy bien. ¿Vas a limpiarlo? ¡No! ¡Qué desperdicio! Y ahí está. Totalmente asquerosa la máquina de hacer cosas fritas. Ya está inutilizable. Ya está verde. Límpiala. Y también limpialo hasta dejar como nuevo esto. Está totalmente asquerosa. Eso pasa cuando cocinan mucho con aceite. Y pues simplemente lo limpian. Y va a limpiar también la encimera. Y ya está. Comida desperdiciada. ¡Tú la tiraste! ¿Cómo? No me reclames por eso. Tú la tiraste. Es tu problema. Entonces, este objeto. Este objeto me encanta. Añade muchísimas comidas muy, muy, muy bonitas. Como ven, les dio estados de ánimo positivos. Y el niño está llorando en el otro cuarto. Ahorita lo atendemos. Me parece muy divertido de tener. Por todo lo anterior, clasifico a este objeto como un objeto totalmente útil y divertido. Bizarro. Todavía no hemos hablado de un objeto bizarro. Pero ya verán más adelante a qué me refiero con objetos bizarros. Pero bueno, este es totalmente útil y divertido, como mencioné. Espero que este review les haya gustado. Me parece que él va al baño también. Por favor, atiendan a este niño que quiere comer. Espero que este review les haya servido. Que le den comida a este niño. Que les haya divertido. Porque creo que es muy interesante ver qué cosas extra hay en el juego. Y bueno, los espero en el siguiente episodio de esta miniserie. Ojalá que lo vean. Soy Karo y me despido. Adiós. 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 Adiós.